Les decía que acabo de reunirme con el Comité de Empresa de la Naval a petición de ellos porque querían trasladarnos sus preocupaciones, sus preocupaciones con respecto al futuro de la Naval porque la Naval tiene carga de trabajo y la Naval es una empresa competitiva y con futuro pero les preocupan algunas cuestiones que inciden directamente en la viabilidad de la empresa como es la finalización de unas condiciones y de unas garantías de empleo que firmó siendo presidente Zapatero y que han conseguido que los socialistas siempre estemos comprometidos con la Naval y con el futuro de la Naval Les preocupa también la falta de respuesta por parte de la SEPI a mantener una reunión con ellos y les preocupa en general el futuro de la zona, la falta de competitividad por parte de los trabajadores de la zona es decir, falta trabajadores cualificados en la zona que den respuesta a las necesidades de la empresa Por todo ello, nosotros lógicamente como siempre los socialistas estamos comprometidos con el empleo estamos comprometidos con la margen izquierda y con la Naval en concreto y vamos a adquirir varios compromisos Uno, que hoy mismo vamos a registrar varias iniciativas en el Congreso de los Diputados relacionadas con la Naval, relacionadas con los responsables de la SEPI para que adquieran y nos digan cuál es su compromiso con el futuro de esta empresa Por otro lado, también vamos a ejercer toda nuestra presión política para que la SEPI, lógicamente, se mueva y alargue esas garantías que existen sobre el empleo en la Naval y también, lógicamente, nosotros vamos a ejercer la presión política necesaria cuando el Parlamento Vasco arranque después del 25 de septiembre Nosotros ya hemos venido trabajando en una serie de iniciativas que se las hemos trasladado al Gobierno Vasco como son los planes específicos de formación en el empleo para que respondan a las necesidades de las empresas de cada comarca En el compromiso electoral que llevo en mi programa también aparece esa iniciativa que consideramos que es fundamental alinear las empresas con la formación de los centros de formación de cada comarca con las necesidades Por lo tanto, ese es un compromiso y creemos, además, que es la única línea de futuro que se puede hacer en Euskadi Existen experiencias de éxito y creemos que, además, en las zonas con un alto índice de desempleo como la margen izquierda y zona minera es difícilmente comprensible que existan trabajadores que tengan que venir de fuera para responder a necesidades de empleo de las empresas de la comarca teniendo jóvenes en el desempleo, jóvenes que pueden ser formados y alineados con las necesidades de las empresas de esta zona como puede ser la naval En los eventos internacionales Gracias.